Todos al centro Suelta la ley Ahora si, suelta la ley La mayoría La mayoría Todos al centro 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 Los que nos llegan Mucho riesgo Que no te vayan Entregar Porque tú Mi hijo Por el perrito Vamos a votar Y votemos Votemos Todos Porque queremos Progresar Y porque Somos Liberales Abismar Vamos a apoyar Y votemos Votemos Vamos Porque queremos Progresar Y porque Somos Liberales Abismar Vamos a apoyar El que ha demostrado cuánto quiere a su pueblo Buen descausas se ha adoquinado Son las obras que ha realizado Pero eso es lo primero y falta mucho por hacer Y vos lo podés creer por el que lo has podido ver Tos caminos y fuentes pados en los lugares más alejados Donde no había acceso ha llegado el progreso Y votemos, votemos todos porque queremos progresar Y porque somos liberales, abismal vamos a apoyar Y votemos, votemos todos porque queremos progresar Y porque somos liberales, abismal vamos a apoyar Y una bulla liberales Y una bulla liberales Y una bulla liberales Dos o tres Y una bulla liberales Y una bulla liberales firmament Gracias. Gracias. Gracias.